Hola, bienvenido a nuestro curso de Swing Trading. Si realmente quieres ser un swing trader, enhorabuena, has llegado al sitio adecuado. Nuestro curso es el mejor que vas a encontrar. ¿Por qué? Muy fácil. Nosotros no vamos a hacer como otros canales donde solo explican la parte teoría. Aquí, cada concepto, cada herramienta, cada estrategia irá acompañado de un ejemplo en tiempo real. Un ejemplo en tiempo real que tú mismo podrás analizar, que tú mismo podrás comprobar. Un ejemplo que te hará ir creciendo paso a paso. Para hacer un seguimiento del curso y sacar el máximo partido, solo tienes que hacer dos cosas. La primera, suscribirte al canal y darle a la campana. De este modo, YouTube te recordará cada uno de los vídeos que vamos subiendo. Y dos, recoger el regalo que hemos dejado en la descripción del vídeo y en los comentarios. Un regalo imprescindible para el seguimiento de este curso. Si quieres ser un swing trader, prepárate. Nosotros te vamos a ayudar a conseguirlo. El swing trading no tendrá secretos para ti. Así que siéntate y a disfrutar del swing. Bienvenido a nuestro curso y nos vemos en el siguiente vídeo.